¿Qué tal amigos? Muy buenos días, gracias por estar ahí en Informativo Nuevo León, tanto en televisión, como también en redes sociales. Feliz martes, ánimo, tenemos veinte grados centígrados en la ciudad de Monterrey, una mañana fresca, pero atención, tenemos mala calidad del aire en casi toda la ciudad. Santa Catarina reporta ciento diez puntos y meca, solamente el oriente del área metropolitana, al menos Apodaca y el municipio de Juárez, registran calidad del aire regular, semáforo en amarillo, así que tengan en cuenta que vienen semanas y meses donde generalmente veremos días con calidad del aire regular a mala, en parte por las inversiones térmicas provocadas por los sistemas frontales. Esta mañana tenemos cielo medio nublado, la imagen de webcams de México desde lo alto del pabellón M, la vista hacia el poniente nos muestra esta condición, presencia de bruma y lo que le mencionaba, mala calidad del aire, semáforo en naranja, de acuerdo a la red de monitoreo ambiental del gobierno del estado. Días con mañanas frescas, tardes algo cálidas, esta noche no se descarta llovizna, en la la madrugada parte de la mañana de mañana miércoles, potencial mayor de lluvias el viernes con un sistema frontal, ya le daré más detalles para hoy, mezcla de sol y nubes al mediodía, 26 grados, 29 será la máxima alcanzar ambiente cálido, cielo medio nublado, por la noche mayormente nublado, 20% la probabilidad de precipitación ligera, estimando 24 grados a las 22 horas, total de luz de día, hoy 11 horas con 6 minutos, la luna llena entra dentro de una semana, el martes 12 de noviembre a las 7 de la mañana con 34 minutos, así que muchos esperan con ansias la luna llena y muchos esperan con ansias también el frío, de momento ahí se va a quedar en stand-by, las temperaturas máximas van a estar en los altos 20s y bajos 30s en gran parte del noreste del país, Nuevo Laredo con 32, Reynosa con 32 grados, la comarca lagunera con 31, Saltillo, la vecina ciudad, 24 grados, cielo parcialmente soleado, a medio nublado en buena parte del noreste del país, no tenemos nada notable en la república, algo de nubosidad media y alta entrando desde el altiplano hacia porciones de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y el sur de Texas, al norte un sistema frontal a parte centro-norte de Texas y en general condiciones tranquilas en buena parte del país, algunos chubascos en la bahía de Campeche, entre Tabasco, Chiapas, Campeche, también cerca de la península de Yucatán, nubosidad media y alta ingresa desde el Pacífico, en parte por un una baja presión, muy lejos, muy lejos de costas nacionales y bueno, estamos esperando ese siguiente sistema frontal, dos de hecho, estamos esperando, uno este viernes y otro a comienzos de la próxima semana, el primero es moderado, el segundo es un poco más fuerte, ese frente un poco más fuerte puede traer temperaturas en un dígito, así que esté atento al pronóstico, para hoy en Nuevo León, cielo en general medio nublado esta tarde, ambiente cálido, presencia de bruma, mayor nubosidad en la costa de Tamaulipas y Texas, por la noche mayormente nublado el cielo, posible lluvia ligera temprano mañana, por la tarde, nublado variable, precipitaciones en el centro y sur de Tamaulipas debido al ingreso de aire húmedo desde el golfo, el jueves de nuevo, más nubes que sol, todavía las máximas en los altos 20, pero vea, ya aparecen las lluvias en el centro y sur de Texas y el norte de Coahuila, aquí viene el frente frío, el primero de dos que estamos esperando esta semana, este frente es moderado, va a traer chubascos y tormentas eléctricas en primeras horas del viernes, cambiando el tipo de precipitación a llovizna, con temperaturas mínimas que van a estar cerca de los 14 o 13 grados, el próximo frente más fuerte puede traer mínimas debajo de los 10 grados, ya le daremos más detalles, hoy en Monterrey, 29 grados de máxima, ambiente cálido, presencia de bruma, cielo medio nublado, ustedes en China, 32 grados de máxima, Cerralbo 31, Anáhuac 32, 30, 31 en Montemorelos y en Linares, 20 en Galeana, Doctora Arroyo, ustedes en el sur con 23 grados, así que bueno, de momento en stand-by, el frío, poquitito a finales de semana, antes, mañana, 19 de la mínima, llovizna, temprano, 30% la probabilidad, cielo nublado variable el resto de la jornada, 28 grados el valor alto, el jueves 19 con 28, nubosidad parcial a variable, 20% la probabilidad al finalizar la jornada, ya con la llegada de ese frente frío, viento del norte el viernes, chubasca y tormenta eléctrica, cambiando la precipitación a llovizna, 14 y 18, ambiente ligeramente frío, fresco, no se va tan abajo, la temperatura el sábado y el domingo, mezcla de sol y nubes mínimas de 13 y máxima sin gradual, recuperación 20 a 24 antes de que ese próximo frente llegue, muy posiblemente para el martes o el miércoles de la semana entrante. Mi cuenta de Twitter es arroba David Fass, ánimo, excelente martes, pásenla bien.